¡Hola! Buenas dos, soy ChickenWork26 y estamos en el Preguntas y Respuestas. Por desgracia, nadie cumplió lo que yo dije, así que va a ser muy cortito, pero me voy a extender un poco para que, bueno, para por lo menos poder hacerlo un poco más ameno, ¿no? Y que no sean solo dos minutos, sino que por lo menos sean cinco o seis minutos. Solo hay cuatro preguntas, así que vamos a empezar de arriba a abajo. A ver si lo leo bien. Magubazu02 pregunta, ¿cuál es tu coche favorito? Coche favorito como tal, tengo varios, ¿por qué? Bueno, varios no, tengo dos favoritos favoritos. Uno es el Dodge Charger RT de 1969 y el segundo es el Subaru Impreza WRX STI de 2010. Os estaré poniendo fotos y tal por el... Os estaré poniendo fotos, ¿vale? Para que sepáis qué dos coches son. Y aparte de eso, no tengo coches favoritos favoritos. Uno es americano y el otro es japonés. Dos estilos de coches diferentes, ¿no? Antonio Sánchez pregunta, ¿qué prefieres, Digimon o Pokémon en el anime tanto como en los juegos? Pues... a ver... Es que son los dos, ¿no? Digimon se pule en mi... En mi este, en mi forma de pensar, ¿no? Mi opinión, lo diría. Digimon se pule en drama, en lo que es guión, en lo que es todo, a Pokémon. Porque Pokémon es Ash, llega a la ciudad X, conoce a Persona Y, pero Persona Z intenta ponerse por medio para que Ash no pueda ayudar a Persona Y, etc. En cambio, los juegos de Pokémon me parecen todos buenísimos, mejores que los de Digimon, exceptuando Digimon World 3, que me parece un juegazo. Aparte de eso, sí, prefiero Digimon anime y Pokémon juegos, ni uno ni otro. Marta Cáceres Martínez ha preguntado dos veces a la que estoy mirando, pero bueno, vas a empezar de arriba a abajo, ¿vale? La primera es, ¿has conocido a mucha gente en YouTube? Y la segunda, ¿cuáles son las posiciones que mejor se te dan en League of Legends? Vamos a empezar por la primera, de si he conocido mucha gente en YouTube. Y lo que es mucha, mucha, no. Pero sí bastante. Conocí a muchos youtubers y gente que tenía muchos proyectos, que estaban muy bien y que yo les apoyé y les dije, tío, hazlo, tía o chica, hazlo, te va a ir bien, no sé qué. Hay gente con la que he perdido el contacto, que ahora mismo no recuerdo muchos, la verdad. Danny Seven es un chaval con el que he perdido el contacto hace poco, entre comillas. Otros canales con los que he perdido el contacto, MrSuiHD, que no sé si seguirá en YouTube o no. Y muchos más canales con los que he perdido el contacto. Después conocí a Joaki, conocí a Biosuki, conocí a más gente en YouTube. Pero sí, en general, sí he conocido bastante. No mucha, pero sí que es verdad que he conocido bastante. Y la segunda es, ¿cuáles son las posiciones que mejor se te dan en League of Legends? Si los que jugáis a League of Legends, ¿vale? Y los que no, pues... Os digo, ¿vale? Hay cinco posiciones en League of Legends, que son top arriba, jungla en la jungla, mid en medio y botlane, que es ADC, el tirador y support, que es el que apoya, ¿no? El soporte. Te voy a decir de mejor a peor. Para no... Bueno, eso. De mejor a peor, ¿vale? De mejor a peor, serían la mejor jungla, porque la traí hardeé muchísimo, le di muchísima caña. Después sería top, después sería ADC, después... No, mentira. Sería jungla, top, support, ADC y después, por último, mid. Midlaner es la peor posición que se me da. No sé controlar bien las oleadas en la midlane, no sé exactamente cuándo hacer roaming a menos que sea con Katarina. Pero sí, sería si jungla la primera, la segunda toplane, aunque están ahí, porque cada vez estoy jugando más en la toplane. Support, ADC y mid. Y bueno, pues hasta aquí el preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Os invito en este mismo vídeo a dejarme más preguntas. Y ya está, lo dicho. Like si os gusta, comentad, compartid, suscribíos si no estáis suscritos. Y hasta la próxima. Adiós.